Y regresamos con más noticias. Mañana a partir de las 2 de la tarde se realizará una gran jornada nacional para exigir al gobierno el pago de los recursos para las universidades públicas del país, entre otros aspectos. En Tuluá también se realizará esta marcha. Para mañana 15 de noviembre se anunciaron nuevas protestas en las calles de manera creativa, pacífica y unificada por parte de los profesores, estudiantes, rectores, padres de familia y sociedad en general, que protestará hasta que haya respuesta del gobierno nacional. El día de mañana a nivel nacional los estudiantes han convocado una marcha como protesta por la problemática del déficit presupuestal de las universidades públicas. Esta marcha, Tuluá, dará inicio a las 2 de la tarde partiendo de esta sede. Las diferentes ciudades manejan distintos horarios, pero la convocatoria que se está haciendo es invitar a todos los sectores, tanto económicos, salud, agro, campesinos, a todos para que nos unamos por esta causa que no solo es de los estudiantes, sino también es por esta reforma tributaria donde incluye IVA, donde incluye canasta familiar y cantidad de cosas que nos están afectando a nivel nacional. ¿Puntualmente el tema de ustedes, de la educación que están pidiendo? Nosotros estamos luchando por un déficit que se viene de hace 26 años, donde es más de 18 billones de pesos. En estos momentos estamos exigiendo 3.2 para funcionamiento y 15 billones para infraestructura. En estos momentos hasta ahora no se ha dado ningún acuerdo concreto con los estudiantes, se han dado unos acuerdos con el estamento directivo, pero estamos exigiéndole al gobierno que por favor los estudiantes seamos escuchados y nos atienda el presidente Duque. Hasta ahora han habido unas mesas de diálogo donde en una no se ha presentado nuestra ministra de Educación y el viceministro no tiene una voluntad de acuerdo político. En este momento ustedes están con el semestre bien, como en otras ciudades del país ya han cancelado los semestres. ¿Cómo está aquí la Universidad del Valle de C. de Tula? Realmente esos datos son un poco discretos. Aquí lo que se sabe es que la universidad está en paro. Llevamos un mes aproximadamente, un mes 10 días. Algunas universidades sí es verdad han cancelado el semestre, pero eso ya son como han sido decisiones que han tomado ellos. La Universidad del Valle hasta ahora no se ha tomado ninguna decisión, por lo cual nosotros seguimos en paro. La posición estudiantil es que el paro se mantiene y el paro sigue.